Hugo, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo le va Hugo? Hola Tisha, buenas noches ¿Qué tal? Ay, pero aquí, mire, terminando la otra clase Cabalito, cuando empiezo la suya, termino la otra Está bien Sí, me decía que él estaba dando error en las respuestas Pero, ¿cuál? ¿El ejercicio que me comentaba anteriormente? ¿O este que me mandó la foto? Este de la foto Este de la foto El de las horas Ah, bueno Entonces ya lo vemos Porque de igual manera, este Hoy vamos a ver eso Creo que nos toca la hora Ah, sí, sí, nos toca la hora Mire, yo tengo una pregunta Gracias, tengo una pregunta Es que sí les enseñé las preguntas del presente Del presente con Chino ¿O no? Creo que sí Sí Ay, es que yo no me acuerdo Y no he tenido la fuerza de voluntad para revisar los videos Sorry Ay, no me acuerdo Si se las enseñé o no se las enseñé Alguien de los que está acá Que me recuerde Pero que esté así al 100% segurito Porque yo no me acuerdo Y creo que no Porque no tengo ya en el ejercicio Que supuestamente deberíamos de hacer Alguien se acuerda Alguien se acuerda Les enseñé las preguntas del presente con Chino ¿O no? ¿Did I? ¿No? ¿Did I? ¿No? ¿No? No, que según me apunto Solo afirmativo Y negativo Solo eso Gracias Oscar Ah, no Bueno, aquí tengo questions Tiene preguntas Just no questions Las information no les he enseñado, ¿verdad? Sí Esas no las vimos Pervice, subject, personal, chrono Complement Ajá Ajá Ah, ok Gracias Oscar Muy amable Muy amable Necesito yo Yo necesito llevar apuntes Porque yo solita también Sorry I always get confused Right Casi siempre Yo suelo recordar las cosas Pero Ya cuando tengo grupos En adelante Ya Ya como que Con lax un poco Mi hamster ¿Verdad? Así que me van a disculpar So Let's get started Jen I Sorry I didn't say hello today In the WhatsApp group But It doesn't mean That I forget about you Right Es en adelante Dijen y hola Hoy en el grupo de WhatsApp Hasta ya bien tarde Que les envía algo por ahí Y Pero no significa que no me acordara de ustedes ¿Verdad? Sí me acuerdo de ustedes Todos los días ¿Verdad? Así que ¿Qué vamos a hacer? Aquí les traigo una pequeña reflexión ¿Verdad? Bueno, son dos en realidad Que creo que les pueden ayudar Son del pensador Confucio ¿Verdad? Ese señor Y la primera dice No importa lo lento que vayas Mientras no te detengas Y la segunda dice El hombre que mueve una montaña Comienza llevándose Pequeñas piedras ¿Verdad? En la primera está claro En la muy primerita ¿Verdad? Sabemos que no todos avanzamos Al mismo ritmo que los demás Más sin embargo avanzamos ¿Verdad? ¿Qué tan lento usted vaya avanzando? ¿Qué tan rápido usted vaya avanzando? Eso no es lo importante Lo importante es no dejar de moverse ¿Verdad? Y moverse para dónde Para adelante ¿Verdad? No para atrás ¿Verdad? Porque para atrás Pues eso sí que no funciona En la segunda Es casi lo mismo Si bien es cierto Nosotros estamos avanzando No podemos correr ¿Verdad? Acá nosotros no podemos correr Ah, ok, Jaime No hay problema Nosotros no podemos correr ¿Verdad? En ese caso Tenemos que ir De a poco ¿Verdad? De poco a poco No es que la muralla china Se haya construido ¿Verdad? En un mes En dos días Sino que fue De poco a poco ¿De dónde trajeron Esa poca piedra Las que tiene esa muralla? No lo sabemos Pero tampoco es que se hayan traído Todas de una vez Sino que fueron una por una Entonces De igual manera Como esa gran muralla Ni siquiera se cae Con los temblores Eso quiere decir Que tiene buenas bases Si usted hace las cosas Con buena base De a poco Al final La edificación Que usted va a tener Va a ser fuerte Resistente ¿Verdad? Si ya Por aquí algún albañil Saben que cuando hacen un muro Le hacen buenos arranques Para que cuando venga el temblor No se caiga ¿Verdad? Y sobre todo Si es segunda planta La casa ¿Verdad? Peor todavía Entonces Pues es lo mismo ¿Verdad? Así que Hay que ir de a poco Pero ese poquito Que ustedes llevan Tiene que ser Lo suficientemente fuerte Para cuando ustedes Levanten su edificación No se venga para abajo ¿Verdad? Y lo importante Es de que cuando ustedes La estén levantando A pesar de que vengan problemas No tienen que dejar de moverse Puede ser un paso Si puede ser un paso ¿Verdad? Pero tienen que seguir adelante Así que Pues Tomando esos cinco minutitos ¿Verdad? Porque ni siquiera Los había saludado Les quiero dejar esto En sus mentes ¿Verdad? Hay que seguir para adelante De poco a poco ¿Verdad? Así que Para que ustedes Lo piensen Lo mediten ¿Verdad? Con Con la almohada ¿Verdad? Ahí con Con el trayente O con quien ustedes deseen O con la familia Para que pues Tengan ahí En que pensar Durante la semana ¿Verdad? Así que Preguntas ¿Dudas? ¿Comentarios? Antes de que comencemos Gracias por las palabras Están bien bonitas Ah bueno Ya saben ¿Verdad? Por ahí Pensando en ustedes Ya ven que les digo Que pienso Todos los días En ustedes Pues Cambiando de tema ¿Verdad? Ya vamos a terminar Si ustedes se fijaron Hoy en el grupo De WhatsApp Nos pusieron un mensaje Que para el 27 Tiene que estar Terminada la plataforma Virtual Como consejo ¿Verdad? Este Terminenla Entre hoy y mañana Para que ya el miércoles No estén ustedes apurados Porque Dejamos las cosas Para última hora Y resulta que Al final ¿Verdad? Al final Ya no hayamos Ni qué hacer Se nos va la luz El 10 El teléfono colapsa Ese día La computadora No quiere trabajar Serán las 11 y media Y yo no he terminado Y pues etcétera Etcétera Tantas cosas que pasan Cuando uno ya está apurado Así que para que eviten Cualquiera de esas Situaciones Sugerencia Pues termina La verdad Durante este tiempo Dígame Carlos Tiene el micrófono apagado Carlitos Enciende ¿Sería hasta la sección 5? Toda la sección 5 Incluyendo el final test Todo Ok Gracias Bueno Debe de ser Absolutamente todo ¿Verdad? Si pueden llegar Al 100% Excelente Si no Pues Está al menos Al 85% Por favor Inténtenlo llenar ¿Verdad? Si es que van Atrasados Pero yo sé que no ¿Verdad? He estado viendo ahí Y sé que no van así Pero si hay alguien ¿Verdad? Que va Bien atrasito ¿Verdad? Y no ha terminado Al menos Intente llegar Al 85% Para que le generen El diploma Y para que no lo vayan a dejar Fuera El otro módulo ¿Verdad? Así que ¿Cuándo comienzan El otro módulo? Lo desconozco Porque yo sé que Hace poco Les mandaron Si no estoy equivocado A pedir de nueva cuenta La documentación La documentación Como estos cursos Son modulares ¿Verdad? Todo el tiempo Que usted inicia Un nuevo módulo Usted va a tener Que volver a enviar La documentación Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Principiante Etcétera Dígame Carlos Otra vez Tiene el micrófono Apagado Entonces Por cada Módulo Sería un diploma Diferente Sí Todos los módulos Van a tener Un diploma Diferente Y todos los módulos Van a tener Que entregar Documentos ¿Verdad? Esas son las dos cosas Entonces Este No sé si ya se los pidieron No sé cómo están Con los correos ¿Verdad? Revisen spam Y todo lo demás Para que ustedes Puedan estar seguros Revisen los diplomas ¿Verdad? Revisen los diplomas Que por lo menos Tengan las fechas Entre marzo y abril Aunque no sea La fecha exacta Que comenzamos Pero que sí diga Entre marzo Y abril Que sus nombres Estén bien escritos Por si hay alguna Corrección Hay que mandar A pedir esa corrección Y que se pueda Hacer rápido Entonces Revisenlo ¿Verdad? En general Toda cosa Que les den a ustedes Afirmar A ver que sea De cuestión legal ¿Verdad? Como esos clases De diplomas Porque tienen su validez legal Este Vea que todo Este bien ¿Verdad? Escrito Vea que Que si mi nombre ¿Verdad? Por ejemplo El mío Me lo escriben sin H Pero yo en mi Duit ¿Verdad? Algunas cosas Las sé Pues El coordinador Académico Nos las explicó Y las sabemos Pero en realidad Eso ya es más De administración Cuando comienzan Los módulos De nueva cuenta Pero estén pendientes ¿Verdad? Estén ahí pendientes Y si nos toca vernos Pues bienvenido sea Y si no Pues lo voy a ver En otra próxima oportunidad ¿Verdad? Y si no Siempre ahí estoy Para apoyarlos Solo para reírnos Un ratito Comentar El delineado De los ojos Sí Yo le entiendo Maybelline Uno sale más alto Y el otro sale Por otro lado Sí Yo le entiendo Pregúntenme ¿Cuántos delineadores Tengo yo? Sí ¿Cuál fue un buen día? De hecho sí ¿Verdad? Ha sido Un muy buen día Creo que ha sido Un buen día ¿Verdad? So Yeah Cuando el maquillaje Está bueno El día Está bueno También Si el maquillaje Está bueno Pues El día También va a ser bueno No que no vaya a pasar Como una persona Un paréntesis comercial También para que se rían Hace muchos años Estaban de moda Los tintes Temporales ¿Verdad? Entonces Una compañera de mi mami Ellas utilizan Un uniforme blanco ¿Verdad? Una compañera de mi mami Se había hecho Es el semi permanente De color rojo ¿Saben qué pasó? Empezó a llover La señora No andaba Sombría No andaba nada Al final Su uniforme Quedó en rosa ¿Verdad? Pueden andarse Haciendo esas cosas Was funny Si Poor lady Yes as well But was really funny ¿Verdad? Entonces Son unas cosas Que le pasan A uno Pueden andarse Haciendo cosas Y es bastante Bastante gracioso ¿Verdad? Porque Pasan cosas En la vida Así que Bueno Bueno o mal Ustedes rían Al final Es aprendizaje Así que No se vayan a poner Tintes así ¿Verdad? Sino que Que sea permanente Para cuando llueva No vayan a andar Ustedes de color Ahí neón ¿Verdad? Brillando por toda la calle Así que Vamos a comenzar Entonces No sé si tienen Algún otro duda O comentario Antes de que Pues continuemos Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Agua oxigenada Si Saben que My mom Was an orphan Right She was an orphan My grandma Died when she was 12 So I didn't Meet my grandma Right So when she died She was In the orphan Which is There In San Jacinto El hogar del niño And She got A friend That She doesn't Want to have The Dark hair Right Like mine And she put Right Agua oxigenada Her To make it Just a little Be Brighter And a different Color Right Like a Like a blondie And there was Another one That used The She's Tin She put it In her Her Because she Wants to have Dark hair So What's crazy As well Right ¿Qué les quiero Decir ahí? Cuando mi mamá Pues era Niña ¿Verdad? Bueno, ella fue Huérfana Mi abuela Lastimosamente Murió Entonces Fue A un orfanato ¿Verdad? Que es el hogar Del niño Tenía Una Compañera Que no quería El cabello Oscuro Sino que ella quería Ser como Blondie ¿Verdad? Entonces Como ella quería Ser Blondie Se ponía Oxigenada En el cabello Y estaba La otra cara De la moneda ¿Verdad? Que era la persona Que era Blondie Y quería tener El cabello negro Y Ella se ponía Tinta del zapato O la pasta del zapato Que nosotros conocemos De color negro Para Para pues tener En este caso Lo que es El color negro ¿Verdad? Entonces Los hipotes Hacen cosas Los hipotes Hacen cosas What Are you Doing Erba Y vamos A iniciar Acá En lo que me quedé Que van a ser Las preguntas En el continue En el ING Form Alright So Que tenemos acá WH questions When pressing Continues Right The WH questions Are Like regular Questions It's just That you're Going to have Information Questions Right I'm going to Place it Here Information Questions Information Questions So Here For example What Are you Doing ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Can you answer? I am Studying English Yo estoy estudiando inglés So How do You know What type Of question Or what type Of WH Question You are Going to Use If Someone Is giving To you Like An Affirmative Sentence And is Requesting To you To do The WH Question You need To look At the End Of the Sentences Which Is Going To be Deber And as Well Your Complement Those Ones Are Going To Determine What type Of WH Question You are Going To Use Might Be Where What How All Of The No's That You Know Right The Who's And so On So Every Time That You Have An Exercise Regarding To Questions Most Likely What They Are Going To Do And You Need To Do The WH Question So You Need To Look At At The End Of The Sentence The Birth And Your Complement Most Likely The Complement Is The One That Is Going To Determine What Type Or Which Of The WH Question You Need To Use What We Have Here We Have The WH Questions In Presente Continuo Or Presente Progresivo Dependiendo How You Do You Llamar Ambos Es Lo Mismo Va A Tener Information Questions ¿Verdad? Literalmente Como la palabra Lo dice Son palabras Preguntas Perdón De Información Eso Quiere Decir Que Usted Me Tiene Que Dar ¿Verdad? Información Exacta De Qué Es Lo Que Quiere Saber O De Qué Es Lo Que La Persona Me Está Preguntando Acá Como Por Efecto Del Ejemplo Ahora Tenemos Qué Estás Haciendo Pues Le Dice Estoy Estudiando Inglés Cuando Ustedes Se Les Presentan La Mayoría De Dificultades En Un Examen En Un Examen Le Van A Dar La Oración Afirmativa Y Le Van A Pedir Que Haga La W Question La Información Hay Dos Cosas En Las Que Usted Puede Guiarse Para Saber Cuál W Question Va Ocupar Usted Puede Ver El Verbo O Puede Ver Al Complemento Entonces En Este Caso Por Lo General En El Complemento Va Estar Qué Clase De W Question Yo Voy A Estar Utilizando Ahí Depende De Cómo Sea El Ejercicio Pero En La Mayoría De Ejercicios Nos Dan Una Oración Afirmativa Y Nos Piden Que Nosotros Generemos Las Preguntas Para Que Usted Genere La Pregunta Le Tienen Que Decir Si Quieren Una Just No O Quieren Una Information Si Le Llegan A Pedir Information Ya Saben A Ver Al Verbo Y Ver Al Final De Mi Oración Que Sería En Este Caso El Complemento Para Yo Saber Cuál Voy A Utilizar ¿Verdad? Algunas Vezes Solamente Le Dan El Sujeto Y El Verbo Que Usted Tiene Que Utilizar Eso Quiere Decir Arreglése Con El Complemento Usted Sabrá Que Poner Ahí Entonces Ahí Ya Vamos Con Un Poquito Más De Vocabulario E Ingenio ¿Verdad? Pero Para Que Ustedes Lo Lo Sepan Para Una WH Question Al Yo Tener Que Hacerla Tengo Que Ver Al Verbo Y El Complemento Al Final Ahí Está La Información Que Yo Necesito Para Saber Que Clase De WH Question Yo Voy A Ocupar No Sé Si Estamos Bien Estamos Bien Si No Yes Teacher Thank You So Está Claro Entonces Estamos Claro Como El Agua De Horchata O Como El Agua De Coco ¿Cuál De Las Dos Ay Dios Mío No Me Contesta Vamos A ver Aquí Es Como Agua De Coco Dice Hector Ah Entonces Sí Claritos 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 So Veamos Acá Entonces Tengo Acá Write The Questions And The Short Answers Eso Ya Es Prácticamente Verdad Una Práctica Tengo Yo La Your That Work Today So Tengo Que Escribir La Oración O La Pregunta En Presente Continuo Y Pues Ustedes Me Dicen Cómo La Tengo Que Hacer Aquí Faltan Cosas Sí Faltan ¿Cuál Sería? Es Una Just No Question ¿Cuál Es El Sujeto? Para Comenzar You're That Or Por Separado You're That You're That Ajá Y estoy Hablando De Mí De Él De Ellos Is Your Dad Ajá Muy Bien Is Your Dad ¿Qué? Working Today ¿Y cómo Sería Acá? Yes Your Is Hay que Tener Cuidado Yes He Is Aquí Este Your Es Solamente El Posesivo ¿Verdad? Acordémonos De lo que Estuvimos Viendo Los Adjetivos Posesivos Your Tu Papá ¿Verdad? Tu Padre Está Trabajando Hoy Si Él Lo Está ¿Verdad? Estamos Hablando De Él ¿Verdad? Tiene Tercera Persona Tengamos Cuidado La Siguiente ¿Cómo Sería? Is You Is You Have a good Time On Holiday ¿Cómo Sería? How You Have a good Are Are You What Having Having A good Time On Holiday A good Time On Holiday Holiday Okay Yes What I Am You Are Seguros ¿Cuál decíamos que cambiaba? ¿Cuál era el único que cambia? Fíjense que cuando están preguntando con you, por lo general va a cambiar I I am ¿Verdad? Entonces Cambiaría ¿Se puede ser LMI? Sí se puede ¿Verdad? Pero suena un poquito No sé Arcaico ¿Verdad? Usted puede utilizar LMI en una pregunta ¿Verdad? Pero suena un poco arcaico Entonces cuando usted está preguntando por you Porque sería tú ¿Verdad? Sería tú Pues la estás pasando bien en el holiday Sí Sí ¿Verdad? Sí Yo estoy bien O sí estamos bien Entonces el you Es el único que va a cambiar Okay La siguiente ¿Cómo sería? Is your mom Cooking dinner now? Okay Is your mom Right? Cooking Dinner Now Ajá ¿Y cómo sería acá lo último? Sí Yes What? Yes She Is Right Yes She Is Ahí tengo una consulta Yo Yeah Este Estaría bien si completáramos la imagen La respuesta poniendo She is cooking dinner now Se puede Se puede Pero no es necesario Sí Es que yo por ejemplo En En La plataforma Lo llené así completo Y me dio error Ajá Sí Es que fíjense que Eh Vaya Aquí está la indicación Mira lo que nos dice Short answers No sé si en la plataforma está Porque no lo recuerdo Pero debería decir Que necesita Respuestas cortas Cuando nosotros nos dicen Respuestas cortas Se refieren a esto ¿Verdad? A lo que es esto He is She is Eso Caso contrario Sería en este caso Long answers Long answers Que ya vendría siendo esta La que usted me está indicando ¿Verdad? Esta Oh vaya Gracias Bueno Así que sí Hay que Ponerle un poquito de atención No más a las indicaciones ¿Verdad? Es por eso que yo les digo Lean Todo lo que les llega A las manos Fíjense que hay Muchos docentes Que Malos Vamos a decir Que son malos Que ponen las indicaciones Y como Pues Hay Alumnos Que son Bastante rápidos ¿Verdad? Bastante listos Ellos solo van a llenar Solo van a llenar Solo van a llenar Entonces Cuando uno da la indicación Y aunque la respuesta Este buena Pero como la indicación Me dice otra cosa Se las ponen mal ¿Verdad? Porque aquí dice Short answers Vengo yo Y le veo esto Yo se lo tomo como bueno Pero otro de mis colegas Va a decir Pero es que no está Seguiriendo indicaciones Entonces está malo ¿Verdad? Y le van quitando Los puntos Hay que leer las Las indicaciones ¿Verdad? Entonces Respuestas cortas Son estas Respuestas largas Son estas Con este tipo de pregunta No tenemos necesidad De ellas Porque acá solo Como les comentaba Anteriormente Espero que usted me diga Sí o no ¿Verdad? Eso es Prácticamente La siguiente ¿Cómo sería? Your friends Are you Are you Are you friends Playing a football ¿Y cómo sería la respuesta? Yes Yes They are Yes They are There we go Y aquí estamos ¿Verdad? Ajá ¿Preguntas? Preguntame Do you have questions? Preguntas Preguntas Estamos bien Una pregunta Hay como de Saber ¿Qué significa Holiday? Festividad Festivos O en este caso Como por ejemplo La Semana Santa Que son pues Los días libres Por decirlo así Pero en realidad Holiday Es festividad O festivo Bye Gracias You're welcome Diga Falta La Gracias Y ahí lo tenemos Your ¿Verdad? Ajá ¿En qué otra pregunta Que tenga? ¿Verdad? ¿O estamos bien Hasta ahí? Sí Estamos bien Bueno Si estamos bien Hasta acá Pues Continuemos Entonces Con Lo Prácticamente Lo último ¿Verdad? Que es Las horas ¿Verdad? La hora So Ese Yours Ya es Otro ¿Verdad? El ¿Cómo se llama? Este El You Con la Y con la S Ya son Otros Porque Acuérdense Que hay unos Que se llaman Pronombres Para los adjetivos Y hay otros Que se nos llaman Los pronombres Posesivos Posesivos ¿Verdad? Posesive Adjective Y Posesive Pronouns Así se Se dividen Entonces Ese Yours Con S Ya es Otra Cosa Incluso La estructura Es Diferente ¿Verdad? No Podría Porque Este Es Tuyo Suyo Vuestro ¿Verdad? Y este Yours Es Tú Su Vuestro Entonces No es Igual Acá este Yours Se utiliza Porque Si ustedes Se fijan En el Friend Yo tengo Un noun Al final Your friend Entonces Es la única Manera Los Posesive Adjectives Necesitan Un noun Al final Los Posesive Noun No lo Necesitan Porque Acá solo Digo El libro Es tuyo The book Is yours So Hay una Diferencia Entre ellos Este No lo Podría Utilizar Me Cambiaría Totalmente La estructura De la oración Para Poder Utilizar Este Yours Si quisiera Utilizarlo Tendría que ser Una oración Totalmente Diferente Para poder Utilizarlo En el caso Del ejemplo Que yo les he dado ¿Verdad? Por eso sería No sé si Tienen alguna Otra pregunta No sé si Tienen alguna Otra Pregunta No Ok Si no hay More questions Si hay alguna Pregunta No Ok 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 Encende El Micrófono So If There Are No More Questions Let's See Preposition Of Time And Place Right So The Prepositions And Time Of Place Are The Ones That We Already Know It Says Right Here That A Preposition It's A Word That Describes Where Someone Or Something Is The Common Prepositions Can Be the Words Like Over Under Between After Getting Behind On Off Etc Right There Are Naturally Standard Expressions Being Used But This Will Be The Deal With The Prepositions In General What 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 Is What What Is What Is What The Time Dice That One Preposición Describe Donde Algo O Alguien Está También Las Preposiciones Comunes Pues Son Las Que Vimos Anteriormente Under Behind After And So On Y Pues Que Hay Algunas Expresiones Naturales Que Nos Ayudan A Lidiar Con Ellas ¿Qué Pasa? Nosotros Vimos Add In Or On Las Vimos Pero Las Vimos Como De Lugar Pero Ahora Nos Toca Verlas Como De Tiempo They Have Their Use Their Proper Use They Cannot Be Mixed So You Need To Use The Correct One Regarding What You Are Talking Or Speaking About Ellas Cada Una De Mezcladas Que Yo Voy Utilizar Una Con La Otra Cada Una Tiene Su Propio Uso Y De Igual Manera Con Lo Que Es En Las Lugares Pero Nos Vamos A Centrar En Estas Si Las Vamos A Ver Estas Pero Ya La Vimos Anteriormente Entonces Nos Vamos A Centrar En Otro Tiempo Aquí Dice Time Right We Use Add For A Precise Time I'm Gonna Remove My Earphones Y Es Que Si Me Escucha Si Me Oyen Si Dice I Hate The Earphones Yo No Hantaba Los Earphones Sorry So Let's See Time Entonces Las Que Decía Vamos A Centrar En Escenas De Tiempo Porque Las Del Lugar Pues Nosotros Las Vimos A Ellas Y Sabemos Cómo Se Utilizan So En La De Tiempo It Says Add For A Precise Time So We Have At 7 O Clock At 10 For 5 At Noon At Dinner At Bedtime At Sunrise At Sunset At The One So This One It Is For Precise Time La De At ¿Verdad? O La Preposición De Tiempo At Es Para Un Tiempo Preciso ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Me Tiene Que Dar La Hora O El Momento En Que Esto Va Pasar ¿Verdad? Por Por Ejemplo Acá Las 7 Las 10 45 En La Tarde A La Hora Del Almuerzo A La Hora De Irse A Dormir Al Pues En Este Caso Al Amanecer En El At At De Este Momento Entonces Debe De Ser Un Momento Preciso ¿Verdad? At Para Un Tiempo Específico ¿Verdad? Que Debe De Ser Específico La Hora Específica In We Use In For Month Years Centuries And Long Periods Right So We Have In July In Winter In Summer In 2013 In The 80s The Next Century In The Stone Age In The Past In The Future ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? In Se va a utilizar Para los meses Los años Los Ciclos ¿Verdad? Y Periodos de Tiempo Largo Entonces En Este Caso Tenemos En Julio En Invierno En El Verano En El 2013 En 80 El Siguiente Ciclo En La Era De Piedra ¿Verdad? En El Pasado En El Futuro Entonces Esto Solamente Para Periodos Tiempo Largo Meses Años Y Siglos On ¿Qué pasa con On? On We Use For Days And Dates Right So On Is Going To Use With The Dates Of The Week And As Well With Dates What It Means Dates For Example On The 23rd March 2013 On Christmas Day On Our Birthday On Independence Day On New Year's Eve So So Este On Se va A Utilizar Para Los Días De La Semana Y Para Las Fechas Entonces Si usted Está Dando Una Fecha Tiene Que Decir On En Este Caso On 11 July Right The 11th Que Va A Ser El 11 De Julio El 23 De Marzo El Día De Navidad Y Mi Cumpleaños Día De La Independencia En La Víspera De Año Nuevo Christmas Eve Por Ejemplo La Víspera De Navidad En Este Caso These On Are Going To The Proposition Of Time You Have Questions Tienes Preguntas No De Mi Parte No De Su Parte No Ok ¿Los Demás? ¿Cómo Estamos? Ok Pues Si no hay Preguntas Practiquemos Entonces Veamos Acá Tengo Un Párrafo Complete The Next One Complete The Text With The Correct Propositions In Or On At So My Father's Name Is Jack He Is A Math Teacher In Elementary School What About This One In Or On At ¿Cuál Vamos a Usar? In In ¿Por qué? Teacher Ponga la Otra Lámina Sí Correcto Veamos Acá ¿Por qué In Sería At ¿Por qué At? ¿Por qué At y ¿Por qué In? A ver Cuéntenos At Porque Es en la Mañana Es un Tiempo Preciso Ajá Muy Bien Sí Tiene Lógica ¿Verdad? In Alguien me Decía Que In ¿Por qué In? ¿Por qué Es un Período Largo Sí Muy Bien Pero Fíjense Que Es In ¿Por qué En la Mañana No nos Está Diciendo En qué Momento De la Mañana Recuérdense Que La Mañana Pues Este Para Muchos Comienza Como A las Cuatro ¿Verdad? Para Otros Comienza Como A las Seis Y Sucesivamente Entonces En realidad No Sabemos En Qué Momento De La Mañana La Mañana Es Un Tiempo De Período Bastante Largo Y Pues Tenemos Todas Las Horas De La Mañana Dice Alguien Then It Says He Just Only Gets Up 6 30 ¿Por qué Razón? Es Una Hora Específica Es Una Hora Completamente Específica ¿Verdad? Muy Bien So Then We Have Weekdays But This Is Only On Which Day ¿Por qué On? Está Especificando El día Está Especificando Qué Momento ¿Verdad? Muy Bien Luego Tenemos Because The Weekend He Gets Up Later ¿Cuál Acá? In On In On ¿Por qué ¿Por qué In? ¿Por qué In? Veamos The Weekend On The Weekend Or In The Weekend ¿Por qué Se conforma El Weekend? ¿Qué Día Se Conforma? Saturday And Sunday Right Son De Semana ¿Verdad? So Entonces Ellos Dos Nos Hacen El Weekend Entonces Por lo tanto Sería On Weekend Ahora Tenemos Tuesday ¿Qué Pasaría Con Tuesday On Tenemos On Bien Y Terminémoslo Por acá En Thursday He Has Lunch In The School At 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 ¿Verdad? Muy Bien Entonces Tenemos Acá Este Ejercicio No Sé Si Tienen Dudas Preguntas Con Los Propositions ¿Estamos Bien? No Vamos a Terminar Acá ¿Verdad? Porque Esto Es Repetitivo Este Tiene Todas Se Tienen Todas Las Las Mimas ¿Verdad? In On At Así Que Vamos A Dejar Hasta Acá No Sé Si Ustedes Tienen Duda Pregunta Estamos Bien Estamos Bien ¿Verdad? Entonces Sí Se Entendió Un Poco Cómo Se Van A Utilizar Como De Bien In On At Sí Se Entendió Ok Gracias Mi Bable A Que Me Contestaron Vamos A Continuar Entonces ¿Por qué Se Los Traje A Colación? Porque Vamos A Ver La Hora ¿Verdad? So Aquí También Vamos A Ver Un Ejercicio Que Uno De Sus Compañeros Me Estaba Comentando In Telling The Time Right Telling The Time Is Something Simple And We Have So Many Options To Say Right Decirle La Hora Es Simple Y A Vezes Hay Una Manera De Decirle Hora So When We Have The Hand That Is Going To Be The Men At Hand Of The Clock In 12 It Is Going To Be O Clock If Is Going To Around The Between The One And The Six Right The Minute Hand It Is Going To Be Pass Right If This One Is Going To Be Around Between The Seven And The Eleven Is Going To Two Here Whenever You Have The Minute Hand In The Six Is Going To Be The Half Pass Right If You Have It In The Knife It Is Going To Be A Quarter Two Or A Quarter Pass Right ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí la más interesante Aparte de la horaria Es la Pues la mano minutera O la La minutera del reloj ¿Por qué? Porque en la minutera Cuando esté En el Doce Va a ser O'clock Que es el En punto ¿Verdad? Y nosotros Vamos a tener It's Y depende La que tenga La horaria ¿Verdad? Va a ser El O'clock Posteriormente Cuando la minutera Se le vaya Moviendo Entre el Uno Y el Seis Entonces Va a ser Pasados ¿Verdad? El Uno Va a ser Cinco Pasadas Y la hora Que usted Tenga ¿Verdad? En la horaria Aquí nosotros Tenemos Dos Marcándonos El dos Entonces Van a ser It's Five Y así Sucesivamente ¿Verdad? Son veinticinco Son veinte Es un cuarto Pasadas Tanto Ahora Bien Si la minutera Le toca El seis Va a ser It's A half Past Two Es Media hora ¿Verdad? Por decirlo así En el español Pasada a las dos O son las cinco treinta Como nosotros Lo decimos Ya vamos a ver Esta parte Si la minutera ¿Verdad? En este caso Que usted Utilice Reloj De aguja Porque yo sé Que muchos Utilizan Pues El otro El otro reloj Que es el Analogic Que si no me equivoco Es el analógico It's Going to be ¿Verdad? Si nosotros Vamos a utilizar Uno de aguja Vamos a tener Entre el siete Y el once Va a ser Para las ¿Verdad? Nosotros decimos Para las Entonces It's Twenty Five Two Two Por ejemplo Son veinticinco Para las dos Y así sucesivamente ¿Verdad? El ocho se convierte En twenty El nueve se convierte En cuarto Para It's a quarter Two Two Es un cuarto Para las dos El diez Se convierte En diez Y el once Pues se convierte En cinco Para las Entonces este Two Es como nosotros Decimos Mire Faltan quince minutos Para las dos Por ejemplo Ah Son veinte minutos Pasadas Las tres Entonces así Sucesivamente Si ya nosotros Utilizamos este ¿Verdad? Pues acá Usted se fija It's Two O club ¿Verdad? Pero también puede tener It's Two O five ¿Verdad? Son las dos Con cinco No tienen que decir Pues las cinco Pasada a la dos ¿Verdad? Así sucesivamente ¿Qué es lo que pasa acá? We use At Time When We are given A specific ¿Verdad? Aquí tenemos De nueva cuenta El at Por eso nosotros Lo vimos anteriormente El at Le va a servir Para cuando usted Esté dando Un tiempo en específico Que algo va a comenzar The class Starts At nine o'clock Y eso se nos cumple A nosotros ¿Verdad? La clase comienza A las nueve En punto La pregunta Para nuestro tiempo Es What time is it? ¿Verdad? What time is it? ¿Qué horas son? Y esa es la hora Que nosotros Vamos a dar Veamos en la Plataforma virtual Porque ustedes Tienen un ejercicio En la plataforma virtual Que tienen varios En este caso Varias dificultades Con unos relojes Ahí Que le dan A ustedes Permítanme ¿Qué ejercicio es? Perdón En los relojes ¿Es el midterm O es Un ejercicio? Es un ejercicio No es del midterm ¿Verdad? En la lección 4 No es en el 5.4 Gracias Gracias Sí Es el 5.4 Ya se los muestro Pero aquí Quiero que vean Algo Aquí está En el segundo Aquí lo vamos a parar So In the virtual platform This is what we have Sí pueden ver La plataforma virtual Sí ¿Sí lo logran ver? Gracias Gracias Ok So Esto es lo que les decía Depende de la aguja O depende de Cómo ustedes Estén viendo el reloj There are two ways To say it We have It's a 1 o'clock Que son la una en punto It's a 1 o'5 Lo que les decía Es la una y 5 ¿Verdad? 05 It's 5 after 1 El que estábamos viendo Anteriormente Es Pues son Cinco pasada La una It's 1.15 Es la una con 15 It's a quarter after 1 ¿Verdad? Lo que estábamos viendo Anteriormente It's a 1.40 Son la una cuarenta It's twenty-two It's a 1.45 Son la una pues Cuarenta y cinco It's a quarter after two So existen dos maneras De decirlo Dependiendo Cómo usted Pues se sienta cómodo ¿Verdad? Si usted se siente cómodo Diciendo It's a 1.45 Son la una cuarenta y cinco Depende de usted El común denominador Es que vamos a tener Acá el It is ¿Verdad? O el It is So ahí Siempre ese No se le olvide Como usted me lo vaya a decir It doesn't matter No importa ¿Verdad? Lo importante Es que lo diga De la manera correcta ¿Verdad? La pregunta es What time is it? And you answer It is Son las ¿Verdad? Y pues ahí da usted Su respuesta ¿Estamos bien hasta acá? ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? 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 Sí Sí Déjeme ver aquí El asuntico Ok Y aquí tenemos El ejercicio So it says Look at the clocks And select The two possible correct answers For the hours display Entonces aquí dice Que vamos a tener Que mirar a los relojes Y vamos a seleccionar Las dos respuestas Correctas ¿Verdad? So let's see here Right In the very first one It's Ten to seven Right So we have Ten to seven And which is the other one Faltan diez para las siete Y la otra ¿Cómo sería? It's six Fifty Six fifty Bien Aquí tenemos Pues cuarto a las nueve ¿Cómo diría la primera? Bueno, ¿no? ¿Cuarto a las nueve O cuarto a las diez? No a las nueve Right Yeah So ¿Cómo sería la primera? It's la cuarta Y la segunda It's eight Fourteen Forty Forty Eight Forty five Right Muy bien Veamos el número cuatro Eleven Right So ¿Cómo sería la primera? It's eleven O'five It's eleven O'five And the second one It's five Past eleven It's five Past eleven Muy bien Nosotros tenemos acá Las tres Con quince ¿Cómo sería la primera? It's Three Fifteen It's Three Fifteen And the Second one It's a quarter past three It's a quarter past three Muy bien Veamos la número seis Four Thirty Right Tenemos las cuatro y media ¿Cómo sería la primera? Four 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 Thirty Half past four Okay And it's a half past four And let's submit Easy All of them Are correct It depends In the answer That you are going to choose Depende de la respuesta Que usted vaya a escoger Y acá nos dice Que son dos ¿Verdad? Por eso Que son dos Posibilidades O dos Maneras de decirlo ¿Verdad? Y es la que usted se sienta Más 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 Cómodo Ajá Pregunto si ustedes las tienen Tienen alguna otra pregunta No No Okay So entonces Pues Sí ¿Qué me iban a decir? Sí ¿Alguien me iban a decir algo? Ajá No Ok Bueno Como todavía me faltan un par de cosas Con respecto a la sesión número cinco Las vamos a dejar para mañana Y le vamos a echar un vistazo A lo que les debía O a lo que les comenté Que les iba a mostrar Where es Aquí está So it's this one You have You have You have the movies For example Y hobbies And free time activities The month And the subjects So acá So acá So acá I live I live in I live in I am I am You say Years Years Right Old Right My birthday My birthday is On August I am a student At OS For example Right My favorite subject Is English My favorite subject Is English My favorite sport Is American football In my case There are Four people In my family Right They are My mom My dad And my sister And me Right So my father Is a janitor And my mother Is a nurse I would like To be a doctor Because I love it Right My hobby Is reading So here As you might You can see You have Different type Of information That you can use Right Aquí usted tiene Mucha información Que usted puede utilizar Y es una presentación Bastante completa Entonces Usted elige Las profesiones De su familia Si usted la quiere poner No necesariamente Tiene que ser la real Pero sí Para que usted pueda hablar Que le gustaría ser O que le hubiera gustado ser ¿Verdad? En un caso Que es lo que me hubiera gustado ser In my hobby Is reading ¿Verdad? Por ejemplo Su pasatiempo Es leer In my free time I also like Listening to music I don't like dancing ¿Verdad? No me gusta bailar Por decirlo así My favorite food Is chicken My favorite drink Is lemonade My favorite day Of the week Is Sunday Because I can relax My favorite month Is August Because it's my birthday Right Or it is my birthday My favorite singer Or band Is Mano Inc For example I like action movies Or action movie My favorite place Is the park I like it Because it's relaxing I like Or I don't like traveling I have been to Guatemala For example The most beautiful place In my country Is Shalatan Languas For as I know I study English Because I love Aquí pues Ustedes lo llenan ¿Verdad? Y le voy a dar la oportunidad Que lo repasen Con mi compañero O compañera Un día de esos Y posteriormente Pues a algunos de ustedes Le voy a pedir Que me lo lean ¿Verdad? Con su información Así que Mi sugerencia es Esto es una Presentación Bastante completa Y tiene bastante Vocabulario Si ustedes Lo aprovechan Van a sacar Bastantes Cosas de acá Y van a poder Hablar un poco más ¿Verdad? De ustedes mismos No de otra cosa Pero de ustedes mismos Así que Pues Por favor Estudienlos Si tienen algún Tiempecito Durante la semana Y lo vamos a estar Repasando Pues antes de ir Ya de Despedirnos Prácticamente De mi módulo Así que No sé si tienen Alguna pregunta Duda Comentario ¿Hay alguna pregunta Duda Comentario? Yo tengo Un comentario Ajá Dígame No nos fuimos A tomar el café Ay es cierto No nos fuimos A tomar el café Do another WhatsApp group Si alguien Se trae El otro Número De WhatsApp Pero empiece Incluirla Y nos hacemos Un grupo De coffee group Póngale Si 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 se puede Si ustedes Así lo desean Se puede Ya cuando Terminemos El módulo Pues Y podemos Se puede reunir En un lugar Que sea Accesible Para todo En la cuestión De la llegada Y también Para que no se vayan Y ir muy tarde Para sus hogares Para que no Vayan a regañar Fin de semana Después de su trabajo O algo así Podría ser Entonces ustedes Me avisan I'm down for it ¿Verdad? Estas veces me avisan Ahí dispuesta ¿Verdad? And we can make each other Y nos conocemos Todo Todo el grupo Probably You are not gonna Be together The next coming group Es posible Que no Todos están juntos En el otro grupo Quizás Algunos los vayan A poner en otro Y así ¿Verdad? Dependiendo Cómo Así es Yo diría Así que Este Igual ¿Verdad? Es importante Siempre Hacer amigos En todos los lugares Donde usted va Usted no sabe Cuando va a necesitar Tal vez De algún consejo O de alguien Entonces Si en algún momento Ustedes llegan A estar presencial ¿Verdad? Llévense bien Con todos Y en general En la vida Hay que llevarnos Bien con todos ¿Verdad? Entonces No estamos solitos ¿Verdad? En este Mar De la vida La única diferencia Es el barco Que nos lleva Cada uno Algunos van En un yate Hay otros Vamos remando ¿Verdad? Pero el mar Es el mismo Y depende De usted Cambiarse Del barco O que su barco Sea diferente ¿Verdad? No de nadie más Depende de nosotros Hay otros Que casi Nos ahogamos También ¿Verdad? Sí Que nos mete El agua En el barco Pero ahí Vamos Tapando los hoyos ¿Verdad? Entonces Este Igual Aunque le toque Tapar los hoyos Pero usted Sigue a flote Así que eso es lo importante Seguir a flote Pues pasen buenas noches Nos vemos mañana Que ya va a ser Prácticamente El penúltimo día Porque el miércoles Nos despedimos Descansen Practiquen And have a good day tomorrow Que tengan bonito día mañana Bye bye Take care Feliz noche Bye Feliz noche